Amigos de Hoy Deportes, hoy tenemos a un atleta muy especial. Yo de por sí tengo mucho respeto por los boxeadores, por los que practican el MMA, los luchadores, pero nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a alguien que hace los tres deportes. Y bueno, conmigo tengo a Dulce García. Dulce, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Practica los tres deportes a un nivel impresionante, al mejor nivel. Dulce, platícame sobre esa transición que has hecho al MMA. Para empezar, ¿por qué decides ingresar al MMA? Bueno, pues siempre me han gustado los deportes de contacto. Desde muy pequeña, siempre fui como muy activa en todo lo que es deporte. Pues empecé con la lucha libre, ya muchos saben mi historia. De ahí, pues de repente me fui al box, tomé la decisión de por qué no cumplir un sueño de debutar como profesional. Y después, bueno, tengo un amigo que quiero mucho, Alberto del Río, que me invitó a unos eventos de combate a América. Y cuando me subo a la jaula, así como para tomarme fotos, sentí como un click, una conexión, como un deseo de por qué no hacerlo. O sea, dije, ya hice la lucha, fui al box, ¿por qué no hacer artes marciales mixtas? Y obviamente, previo a las fotos que me tomé en la jaula, pues viví la emoción, la adrenalina, la pasión que se vivió en ese evento y me enamoré por completo. Esa, tu pelea fue muy, lo dominaste, pero la muchacha, tu rival, fue difícil. Cuéntame cómo te sentiste esa noche. Sí, la verdad es que pues me sentía muy nerviosa porque sentía mucha presión de la expectativa de qué es lo que iba a pasar. Se comentaba que pues yo iba a hacer una pelea arriba, que le iba a boxear, que porque ese era mi fuerte, que en cuanto me llevaran al piso, yo no iba a saber qué hacer, no iba a saber cómo reaccionar. Pero bueno, pues creo que se equivocaron. Estaba muy preparada, soy una mujer muy comprometida y estuve seis horas diarias, todo mi campamento preparándome y pues la lucha libre fue lo que me hizo sacar esa fuerza, ¿no? Porque mi contrincante es lo que hacía, ¿no? Llevarme al piso, al piso, al piso. Y pues gracias a Dios pudimos dominar y pues ganamos esa pelea. Peleas de Monterrey, como decías, ¿qué tan especial fue para ti eso? Mucho, mucho, porque realmente fue como si yo hubiera escrito lo que quería pasar, si hubiera hecho realidad lo que yo quería que sucediera y qué mejor que ese debut fuera en mi tierra, en mi casa, porque obviamente eso hace que te cobije tu gente, tu familia, tus amigos y para mí era una emoción muy grande y también porque fue en una de las arenas emblemáticas de lucha libre. Entonces, fue como un debut perfecto para mí. Ahora, para tus fans de la lucha libre, tú sigues activa en la lucha también y en boxeo también, ¿verdad? Sí, yo nunca he dejado la lucha libre. Después, cuando empecé con el boxeo, por ahí se decía que ya me había retirado de lucha. No me he retirado. Me alejé un poco porque tenía que subir la intensidad de los entrenamientos. No podía viajar, tenía que cuidarme de lesiones porque todo el tiempo estamos en riesgo y es por eso que dejé un poco la lucha, pero no por completo. O sea, seguía teniendo esporádicamente. Y ahora con lo de artes marciales, igual no dejo el boxeo. Tengo próxima fecha y pues estoy con las tres disciplinas que me apasionan, me encantan y pues hasta que Dios me permita estar en estas tres disciplinas. Ahora, ¿cómo manejas los entrenamientos? ¿En qué te enfocas? ¿Te enfocas en la próxima pelea, en la próxima disciplina o cómo lo haces? Sí, o sea, realmente trato de hacer un poco de todo, pero aumento el deporte que me vaya a tocar hacer el próximo compromiso. Es donde pues aumento. No sé si hago media hora o una hora de cada disciplina. Ahora, si voy a tener boxeo, pues me voy o me enfoco como en la estrategia para ese compromiso. Dulce, ¿qué transición fue más difícil o más complicada? ¿La de lucha, boxeo o de boxeo a MMA? No, pues de boxeo y de lucha a MMA. Porque pues es un poco de todo. O sea, no es como que nada más voy a entrenar el boxeo porque me siento fuerte de puños. Entonces, no, ni voy a entrenar nada más lucha porque me gusta y es lo que mejor sé hacer y de ahí voy a dominar. Tampoco. Tienes que estar preparado un poco de todo, de jiu-jitsu, de muay thai, de thai. O sea, es como todas las disciplinas porque por donde sea te pueden llegar. Y pues fue más difícil porque obviamente se tenía que aumentar todas las disciplinas, ¿no? Entonces, pues literal casi todo el día entrenando, preparándome para esto. Viste, es mi vida, es mi trabajo, es mi pasión. Y como tal por eso es que me entrego de lleno a estar entrenando todo el día. ¿En qué disciplina tuviste que trabajar un poco más cuando te estabas preparando para MMA? En el jiu-jitsu. ¿Jiu-jitsu? Sí, y en la lucha también a raza de lona porque a pesar de que traigo los conocimientos por la lucha libre, pues aquí en MMA es un poquito diferente. Entonces, tuve que enfocarme más en eso y pues ahí está el resultado. Opinando un poco sobre lo que es el boxeo, tú que lo conoces muy bien, y también el MMA. ¿Por qué crees que el MMA, las artes marciales mixtas femeniles, han tenido más éxito, han tenido más popularidad que el boxeo femenil que tiene mucha más historia? Pues no sé, yo creo que tal vez un poco puede ser por el morbo, ¿no? De que pues es difícil, ¿no? Que una mujer toma la decisión de agarrar una disciplina que si la lucha libre y el boxeo dicen que es para hombres porque es de golpes o no sé, en artes marciales pues como que todavía lo ven más enfocado a los hombres y el que una mujer se atreva, o sea, que digan ¡Wow! Tuvo las agallas, tuvo todo para subirse, a pelear por todo y contra todo y vale todo. Yo creo que por eso es que la gente está como volteando más a ver a la mujer en este deporte. ¿Crees que algún día el boxeo femenil sea tan popular como lo son las artes marciales mixtas femeniles? Yo creo que sí, la verdad es que la mujer estamos demostrando que podemos a veces, a veces dar mejor espectáculo que algunos hombres. Las mujeres somos muy agarridas, o sea, por naturaleza traemos esa garra de ser suaves como gaviotas, pero felinas como leonas y cuando tenemos que sacar la garra y cuando se trata de defender algo que amamos o de defender nuestra misma vida, damos hasta lo que no, o sea, no se imaginan. Y parte de eso me tocó hacerlo en Lucha Underground cuando me enfrenté a hombres y no me importó que casi me dejaban ahí de que ya sin poderme mover, pero siempre sacando esa garra y ese corazón y esa pasión. Oye, Dulce, ¿qué consejo le das a las muchachas o niñas que te ven y que quieren ser como tú? Que la verdad es que si realmente les gusta algo de esto, que yo se los recomiendo 100%, te puede ayudar para muchas cosas. Si quieres hacerlo para nivel profesional, también en cuestión emocional, te ayuda a sentirte más segura, a sentirte con más confianza en ti misma, que luchen por sus sueños, que de verdad yo también antes que ser deportista, soy un ser humano, también tengo mil cosas, tengo mil problemas, también me siento cansada, también de repente no tengo ganas, también me enfermo, pero a pesar de eso doy ese extra, pues para poder estar en esto y pues que no se den por vencidas, que luchen hasta el final. Y ahora más que soy madre, que lo veo con mi chiquita hermosa que siempre le estoy diciendo que si se cae, se levanta, te sacudes y sigues, que no pasa nada, lo mismo a todas las que me vean. De hecho en la transmisión después de tu pelea vimos que se acercó tu niña y la abrazaste, la besaste. ¿Te gustaría que ella esté metida en alguno de los deportes que practicas? Sí, la verdad es que me encantaría, es una disciplina impresionante, a mí me cambió la vida por completo en todos los aspectos y como te digo, te da mucha seguridad como persona, como mujer y aparte es como unas emociones y unas vivencias que son indescriptibles. Yo la apoyaría todo el tiempo y pues ya lo trae, o sea, sí le gusta y le gusta la jaula. Ahorita que ya le tocó vivir los tres deportes, dice que le gusta la jaula. ¿Cuál le recomendarías? La jaula. Hablando de algunos temas que están ahí afuera, lo que sucedió con Silver King, una tragedia, tú fuiste una de las primeras que dio a conocer la noticia. ¿Cómo afectó este fallecimiento, esta tragedia al mundo de la lucha libre? Pues, es algo bien difícil, la verdad es que, pues, aparte de ser un compañero, un amigo y también un tiempo fue maestro, excelente luchador de los mejores que ha dado México, pero ante todo un ser humano, un ser humano que tenía familia, un ser humano que tenía sueños, que tenía metas por cumplir y que haya perdido la vida de esta forma y arriba de un rim, pues, haciendo lo que nos apasiona, pues, creo que sí toca como muchas fibras sensibles, no nada más en mí, sino en todos mis compañeros de lucha, que, pues, estamos expuestos, sabemos que vamos a subir, yo siempre antes es como me persino y a veces cuando puedo arriba del rim también me persino antes de empezar una lucha, pero no sabemos si vamos a bajar, nosotros nos subimos con las ganas y la entrega y la pasión y todo a dar todo de nosotros hasta el final, así como lo hizo él, eso es un luchador, eso es lo que somos los luchadores, eso es entregar hasta el final. Y es un recordatorio que los luchadores se arriesgan mucho físicamente, porque muchos que no saben de la lucha libre dicen, ah, pues, todo es mentiritas, todo, no son atletas de veras, lo que muchos dicen, pero ese es un recordatorio de que sí, son atletas y se arriesgan en cada pelea. Sí, no, no, o sea, completamente, todo el tiempo estamos en riesgo, somos atletas de alto rendimiento y, pues, estamos expuestos a que suceden ese tipo de cosas. Es algo muy difícil, muy difícil para todos nosotros. ¿Cómo te gustaría que recuerden a Silver King? Pues como lo que él fue, un grande de la lucha libre, 17 veces campeón, maestro, o sea, era un luchador que donde quería que estaba, imponía su presencia, era un maestro, o sea, era una persona que también siempre estaba, pues, al pendiente de todos y ayudándonos a los que, pues, empezaba, bueno, en aquel entonces, no, cuando yo empezaba, él era de los que se acercó conmigo a darme consejos, a ayudarme, a siempre estar como al pendiente de querer ayudar al prójimo, y yo creo que nos vamos a quedar con eso, ¿no?, de que una excelente persona, un gran ser humano y luchadorazo. Dulce, hablábamos detrás de las cámaras sobre este incidente, esta tragedia, que sucede en Europa, en Londres, si hubiera sucedido en México, ahorita estarían despedazando a mucha gente, pero sucede en Londres, ¿hay algo que se puede hacer para evitar este tipo de cosas, de este tipo de tragedias? Pues, pues, yo como luchadora lo único que puedo decir, yo voy y hago mi trabajo donde me contratan, pero yo creo que sí debería de existir que le exigieran un poco más a las personas que hacen los eventos, no sé de quién sea la responsabilidad de la persona que lleva el evento, o no sé, no sé, estoy como un poco confundida con eso y no quiero decir cosas que después se vayan a malinterpretar, pero lo único que sí puedo decir es que, de las dos partes, ¿no?, o sea, exigir donde sea el evento que tengan todo el protocolo para una emergencia inmediata, o sea, inmediata es inmediata, donde te das cuenta que algo está pasando, entrar en acción y dejar un poquito a lado el espectáculo y el deporte, porque a veces no es la reacción inmediata, porque no saben si está sucediendo o no está sucediendo, o qué es lo que está pasando, ¿no?, que haya personas capacitadas, o a lo mejor alguien externo que esté viendo y que tenga la capacidad de saber si algo está sucediendo, ¿no?, y pues, no sé, no sé qué más voy a hacer, no quiero decir algo que después lo vayan a malinterpretar. Está bien, está bien. Cuestión de una figura muy popular en México, Saúl Canelo Álvarez, aquí tenemos un debate siempre de por qué los mexicanos no han adoptado a Saúl Álvarez como el campeón, como un ídolo, hay unos que sí lo quieren mucho, hay unos que no tanto, y durante las entrevistas siempre hay unos que dicen que no, que los mexicanos no apoyan a otros mexicanos, pero, ¿por qué crees tú, en cuestión, tu opinión sobre por qué crees que el Canelo divide tanto las opiniones de los mexicanos? Híjole, es una respuesta un poco difícil, no, la verdad es que no sé, es que los mexicanos, sí, somos así como medio, somos porque pues también soy mexicana, ¿no?, celosos o no sé, como que cuando ven que a alguien le va bien, te quieren bajar, ¿no?, o sea, como no te apoyan, pero realmente yo creo que él se ha ganado un lugar, yo creo que él ya demostró que realmente está dentro de los mejores, entonces eso de que todavía lo sigan criticando, yo creo que ya lo trae como arrastrando, ¿no?, y como que difícilmente se lo pueden quitar a la mente las personas, pero pues no le debe de importar, yo sé que no le importa y él ya demostró, ya demostró que es de los mejores mexicanos, boxeadores mexicanos y lo demás es lo de menos. Perfecto, Dulce, a ver, tú eres de Monterrey, ¿le vas a Tigres o a Rayados? Le voy a la América. A la América. Ah, bueno, bueno. No me gusta que me odien, ¿verdad? Debes estar triste entonces porque... No, yo sé, no, 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 no pasa nada, es solo un partido, un juego, un torneo, habrá más oportunidades y... Pero si tuvieras que decidir de Tigres y Rayados, ¿a quién agarrarías? Híjole, es una respuesta difícil y complicada porque mi hermana, de hecho, ella es voz oficial de las Rayadas, es rayada así de pasión, no, no, o sea, algo impresionante, y mi hermano es Tigre también igual, con esa misma pasión, entonces estoy así como que entre la espada y la pared, pero si tendría que decidir, me iría por Tigres porque mi hija es Tigre, por más que la quieran hacer americanista y rayada, no, ella dice que ella le va a los Tigres, así que pues me inclino a ser los Tigres. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Y buena suerte en tus futuras peleas, ya sea en boxeo, lucha o combate. Muchas gracias. Gracias.